Ok, español 2, capítulo 5B. Un accidente. ¡Ja! ¡Tú eres un accidente! No, no es cierto. Ok, lección 2 es otra vez un repaso del pretérito. Unos verbos irregulares. Esta vez, venir, poner, decir, traer, estar, poder y tener. Venir, vine, viniste, vino. Vino, vino también es alcohol, pero nadie debe estar tomando. Vinimos, vinieron. Poner, puse, giggle alert, pusiste, puso, pusimos, pusieron. Ok, there's no reason to giggle with these words. They are what they are in Spanish. Two totally different meanings. Ok, but I get it. You're a teenage boys and you're immature. Ok, decir, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijeron. Traer, traje. Now that one's cool because it's also traje de baño. O traje formal, de la ropa formal, traje. Ok, but traer, traje. Trajiste, trajo, trajimos, trajeron. Woo! Estar. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvieron. Poder. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron. Tener. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron. Now there's one really important thing. You're going to, the camera's going to focus in on these verbs one last time. As you're copying them, remember, no lleva acentos, bueno, no llevan acentos los verbos irregulares. Las conjugaciones de los verbos irregulares en el pretérito no tienen acentos. Ok, camarógrafo, y cuando él termina voy a decir, adiós.